El trastorno de la personalidad narcisista Escuché decirlo una y otra vez. Mi cabeza no entendía y mi corazón moría de miedo, pero por dentro escuchaba libre y entre llanto y risas lo entendí. Dos años con una separación de varios meses. Dos años de sentir culpa, miedo, vergüenza, amor por un ser que sabía manipular tan bien que podía sostener tres o más relaciones al mismo tiempo y en el mismo lugar. La primera vez que salí de ahí sentí culpa, sentí dolor. Creí todo el tiempo que había destrozado su corazón. La terapia me ayudó a ver cosas y a entender y a descubrir que estaba frente a un narcisista y que la violencia iba a crecer más y más si permanecía al lado de esta persona. Resistí un tiempo, pero la cercanía en otros ambientes terminó por hacerme creer que me extrañaba. Fue ahí cuando caí de nuevo, caí otra vez. La crueldad en este caso fue más directa. La manipulación tardó menos tiempo en llegar y empecé a perder contacto con mi red de apoyo. Perdí dinero, tiempo, sueños, hasta mi casa para evitar problemas con él. Creí muchas veces que yo era el problema, que yo provocaba su ira. Mi voz bajaba de tono y él la subía más. Mis ratos libres le pertenecían por completo y mi economía empezaba a bajar, pero él me quería. Supuestamente él me quería. Comencé a darme cuenta que hacía cosas extrañas como esconder su celular, mensajes a la misma hora todos los días, cosas de mujer en su casa y triangulaciones varias, cada vez más marcadas, hasta que un día me sacudió la realidad que no quería y no podía ver. Estaba haciendo difamación en mi trabajo, con mis amistades, con sus nuevas víctimas. Descubrí al mismo tiempo que sostenía otras relaciones con personas cercanas a mí y marqué mi distancia, piedra gris nuevamente, hasta que un día me dijeron que esto se acabó, no tienes que tratar más con él, contacto cero al fin. Entonces sentí que lo logré, que iba a lograrlo. Sé que voy a tener momentos de ansiedad, que tal vez extrañaré a ese falso ser en mi cabeza, que pensaré algunas veces que fue mi culpa y aún así sé que podré, que estoy fuera de esa relación de maltrato y de humillación, de esa relación de dolor que no de amor. Mi mayor empuje fue tener una red de apoyo fuerte, tener un gran conocimiento del tema, aplicar la piedra gris, el contacto cero y mucho, muchísimo amor propio. Cuando él hacía Descartes aprendí a estar conmigo, a darme tiempo y espacio y darme amor en los momentos en los que me aplicaba la ley del hielo. Ese fue mi mejor aliado. No te aísles, no estás solo, no estás sola. El abuso narcisista es real y cuesta salir de él, pero te aseguro que se puede. Gracias por darme voz en tu canal, Sergio. Muchísimas gracias a ti por compartir tu historia y tu testimonio con nosotros. Si te ha gustado puedes dejarle tu mensaje de apoyo en la caja de comentarios y si quieres compartir tu testimonio conmigo no tienes más que enviarme un correo electrónico y lo compartiré de forma anónima. Nos vemos aquí en todo el narcisismo la semana que viene. Un beso.